Si estás aburrido, te quedaste sin diamantes y no tienes plata, pues yo te tengo la solución Y es que en la descripción encontrarás un enlace a esta página en la que en el apartado de coins tendríamos Diamantes de Free Fire, gemas de Clash Royale y Rubik's completamente gratis Únicamente selecciona los tuyos y dándole click en esta parte de acá Únicamente vas a tener que seguir los pasos para reclamar los diamantes gratis Y en el apartado cine tendremos todas las nuevas películas de estreno mundial apenas salgan Más todas las que se van a estar agregando que se estrenan en 2022 Entonces, ¿qué esperas? Los links estarán en la descripción Hey muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo Patrones para que ustedes puedan sacar la fama sublutiva mucho más fácil Así gente, pues acá les salió lo que vendría siendo la fama sublutiva Y el día de hoy gente les voy a enseñar lo que vendría siendo pues patrones Para que ustedes puedan sacar esta ruleta mágica de la fama sublutiva mucho más fácil y sencillo Y con los pocos, bueno, con la menor cantidad de diamantes posibles Que la verdad va a ser unos patrones muy buenos e interesantes Entonces gente, si quieren saber cuáles van a ser todos estos patrones que van a estar llegando Que ustedes van a poder utilizar para sacar esta fama mucho más sencillo Lo único que tienen que hacer es quedarse Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito, por favor suscríbete Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Y bueno gente, ya estamos aquí dentro de lo que vendría siendo la región de Brasil Así gente, estamos dentro de lo que vendría siendo la región de Brasil ¿Por qué? Porque este video que están viendo en este momento Lo he programado Porque no voy a poder estar en la noche para grabar lo que vendría siendo pues El video apenas salga la ruleta en región suramericana Sin embargo, les voy a mostrar lo que vendría siendo los patrones Para que ustedes se la puedan sacar Pues desde la región de Brasil, que es en la que estoy, ¿ok gente? Entonces voy a enseñarles lo que vendría siendo los patrones El patrón principal para que ustedes se la puedan sacar Y para que ustedes tengan esta fama sublutiva mucho más sencillo De la manera mucho más fácil Y pues bueno gente, estamos aquí en la región Y les voy a enseñar una serie de trucos Que ustedes pueden efectuar Para que saquen lo que vendría siendo esta fama Que va a llegar aproximadamente a las 11 de la noche Hora mexicana de Ciudad de México Y 12 de la medianoche hora colombiana A esa hora gente, más o menos va a estar llegando Lo que viene siendo pues la fama sublutiva La ruleta mágica de la fama sublutiva Y vamos a comenzar con los trucos obviamente Vamos a, con el primer truco que vendría siendo pues Primero que nada No tienen que recargar Ni un solo diamante Por lo menos Dos días antes de que salga la ruleta ¿Ok? Sé que mucha gente de pronto ya de haber recargado Entonces bueno Igualmente si han recargado ya no pasa nada Pero lo esencial Es que no recarguen Hasta que salga la ruleta ¿Por qué? Pues porque Garena Como que programa O sea Como que hace este historial de recargas Dentro de lo que andría siendo pues tu cuenta Y eso no hace O sea Eso hace que La fama se salga mucho más difícil ¿Ok? Bueno gente Trate de recargar En la región de Brasil Para poder hacer los giros de la ruleta Pero no me deja recargar Entonces únicamente Voy a tener que decirles Pues los patrones Que ustedes deben eliminar No los voy a poder probar Desafortunadamente Porque no me deja recargar Porque soy de otro país Pero bueno Vamos a mostrarles igualmente Lo que andrían siendo pues Los patrones Que básicamente serían Los patrones de siempre ¿Ok? Esta sería más o menos Una ruleta Para la región de Brasil No va a ser la misma Para nuestra región Lo más probable es que no sea igual ¿Ok? Muchos de los premios Van a ser diferentes Pero los patrones Entre regiones No cambian mucho ¿Ok? Entonces les voy a igualmente Mostrar lo que andrían siendo Los patrones ¿Ok? Vamos con este primer patrón Que sería Eliminando Los dos típicos premios De aquí Los dos de esta esquina Los dos de la esquina Inferior izquierda Que como saben Vendría siendo pues El patrón típico De todas las Roletas mágicas Y es el más efectivo De todos O sea Únicamente seleccionan aquí Este Este Le dan a confirmar Y giran Y este es uno De los patrones Más efectivos Como les digo De todos Y el cual ustedes Podrían efectuar Para sacarse La fama ¿Ok? Siempre que yo utilizo Este patrón Ustedes han visto En mis videos La mayoría de mis videos Que subo De patrones de ruleta Siempre muestro Este patrón de aquí Porque es uno De los más importantes Y es como el patrón Básico Que más funciona ¿Ok? Entonces Cuando salga la ruleta Ustedes lo que pueden hacer Es eliminar estos dos Y lo más probable Y lo más probable Es que les salga Esta fama Únicamente Por menos De 500 diamantes ¿Ok? Usualmente Cuando utilizo Este patrón De aquí Siempre me sale Entre el tercero Y el cuarto giro Y ustedes Están de cómplices Porque ustedes Lo han visto En mis videos El segundo patrón Gente Que pueden utilizar Vendría siendo Este de aquí Eliminando Las dos esquinas Que básicamente También vendría siendo Pues un patrón clásico Uno de los que También siempre se utiliza Y que también Les puede servir ¿Ok? Este eliminando Las dos esquinas Si es un poco más difícil De que te salgan las cosas Mucho más difícil Que este de aquí Sin embargo También te puede servir Y por ejemplo Si aquí tienes un premio Que a ti te interesa Puedes utilizar Este patrón de acá Que igualmente Pues te puede salir Mucho más barato ¿Ok? Usualmente siempre sale Con este patrón de aquí Las cosas Yo diría que A los 4 o 5 giros Como les digo Es un poco menos efectivo Que este de aquí Sin embargo Pues también les puede servir Es un patrón bastante bueno ¿Ok? El tercer patrón Gente Y también el que siempre utilizo Vendría siendo eliminando Estas dos de aquí La de abajo de la esquina Izquierda La de abajo de la esquina Izquierda Y la que está arribita De esa que acabé de eliminar Estas dos de aquí También puede ser un patrón Que les puede llegar A funcionar bastante En mi último video Que subí De los patrones De ruleta mágica También utilicé este patrón Y me salió Si no estoy mal Al segundo giro ¿Ok? Entonces este patrón Les puede servir También más o menos Al tercer cuarto giro ¿Ok gente? Esto vendría siendo Los patrones principales Los tres patrones principales Y los más efectivos De todos ¿Qué vendría siendo? Pues este de aquí Como les acaba de decir Eliminando estos dos El otro patrón puede ser Eliminando estos dos De las esquinas Y el otro puede ser Eliminando este de aquí ¿Ok? ¿Qué otros patrones Pueden probar ustedes Y que son un poco Menos comunes Pero que he visto También gente Que los utiliza Sería eliminando Estos dos de aquí ¿Ok? Eliminando estos dos de aquí Hay gente que también Lo utiliza Sinceramente yo No he probado Tanto estos de aquí Porque no sé Yo siempre utilizo Los mismos de siempre Que son los más efectivos Este nunca lo he probado Pero bueno Ustedes si quieren Pueden probarlo ¿Ok? Que también Tal vez les puede ayudar Hay gente en los comentarios Que dice que eliminando esos Les sirve Entonces a lo mejor Y es verdad También hay otro Que es eliminando Estos de aquí Que bueno No sé Tampoco lo he probado Podría llegar a ser efectivo O también hay uno Que es eliminando Estos dos del medio Estos vendrían siendo pues Los patrones Que la gente me dice En los comentarios Que les ha servido a ellos Sin embargo pues Yo no los he confirmado Por lo tanto Pues no se los recomiendo Yo más bien les recomiendo Que hagan lo que les digo Estos patrones de aquí Los clásicos Este es el patrón Más clásico de todos Y el que yo les recomiendo 100% que utilicen También tendríamos pues Este patrón de aquí Que es uno de los clásicos También Sin embargo pues Es un poco menos efectivo Y este de aquí Que también es igual de efectivo Que el primero Y que les puede ayudar bastante Y eso gente Vendría siendo los patrones Espero que cuando salga el evento Ahorita A medianoche Ahorita en la noche Espero que a ustedes Les salga la primera Espero que les sirvan Estos patrones Que les acabé de mostrar Espero que les ayude mucho Este video Nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias Por la comprensión De afortunadamente No puede grabarlo Ni probar esos patrones Pero ustedes Ya se los he probado Muchísimas veces Que sirven al 100% Muchas gracias Por hacerse miembros Y pues bueno gente Ese fue el video Espero que les haya gustado Ya saben que les gustó Pues pueden dar al montón De me gusta Suscribirse Activa la campanita Seguirme en Facebook En Buya En Instagram Gente Recuerden que tengo Un canal secundario Un canal de TikTok Y que ahorita Es que hay comunidad Esperando en la semana Además de que Hago directo Es que hay todo En Twitch Y nos vemos en el próximo video Chau